Las impresoras Epson están diseñadas para crear impresiones de alta calidad. Si nota una reducción en la calidad, revise el cabezal de impresión y, si es necesario, ejecute un ciclo de limpieza. Siga los pasos de este video para limpiar el cabezal correctamente y evitar daños a la impresora. Antes de comenzar, confirme que haya papel cargado en la impresora, que la bandeja de papel esté extendida y que el nivel de tinta de cada tanque esté por encima de la línea inferior. Es posible que pueda desobstruir el cabezal de impresión realizando varios ciclos de limpieza. Si esto no resuelve el problema, tal vez tenga que apagar la impresora y esperar 12 horas antes de usarla de nuevo. Haga clic con el botón derecho del mouse en el ícono de la impresora en la barra de tareas de Windows. Seleccione Compruebe inyectores del cabezal de impresión o Test de inyectores. Luego, haga clic en Imprimir para imprimir un patrón de prueba de los inyectores. Revise el patrón para ver si aparecen espacios en las líneas. Si no ven ningún espacio en el patrón de prueba, el cabezal de impresión no está obstruido. Haga clic en Finalizar. Luego, consulte el manual del usuario en línea para obtener ayuda si aún observa problemas con la calidad de la impresión. Si aparecen espacios, haga clic en Limpiar. Luego, en Iniciar para limpiar el cabezal de impresión. Cuando termine, haga clic en Imprimir patrón de test de inyectores. Luego, en Imprimir para imprimir otro patrón de prueba. Revise el patrón impreso. Si aún aparecen espacios en el patrón, ejecute otro ciclo de limpieza del cabezal de impresión. Puede ejecutar hasta tres ciclos de limpieza. Si aún aparecen espacios en el patrón de prueba, después de tres limpiezas, apague la impresora y espere por lo menos 12 horas. Después, vuelva a encender la impresora e imprima otro patrón de prueba. Si aún aparecen espacios en el patrón, ejecute una limpieza a fondo. Compruebe que ninguno de los indicadores de la impresora esté señalando errores. Revise los niveles de tinta y confirme que cada tanque tenga por lo menos un tercio de la capacidad de tinta. Haga clic con el botón derecho del mouse en el ícono de la impresora en la barra de tareas de Windows. Luego, seleccione Ajustes de la impresora y haga clic en la ficha de mantenimiento. Seleccione Limpieza a fondo. Luego, siga las instrucciones que aparecen en su pantalla. Cuando termine, imprima un patrón de prueba de los inyectores. Si aún aparecen espacios en el patrón, comuníquese con Epson para obtener soporte técnico.